...especialista de la Oficina Nacional de Administración Tributaria aquí en Granma, que como es habitual los martes nos acompaña en el programa. Buenas tardes Alexis. Buenas tardes Yunel, a los amigos televidentes que hasta ahora sintonizan el programa. Hoy Alexis propone un tema interesante y es la firma digital. Sobre la firma digital hablamos hace algún tiempo atrás, pero me gustaría volver sobre el tema. ¿Qué es la firma digital? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios para los contribuyentes tiene la firma digital? Sí, como bien decía, lo hemos tocado aquí en este programa otras veces por la importancia que tiene nuestra oficina. La Oficina Nacional de Administración Tributaria está a la vanguardia en cuanto a digitalización se refiere. Somos la única entidad en el país que está llevando a cabo, que está realizando firma digital para nuestro contribuyente. Ojo, no es para la persona natural, es para los contribuyentes. Todo aquel contribuyente que desee tener firma digital puede llegar a nuestras oficinas municipales y allí solicitarla. Entonces, estamos hablando de una herramienta que le puede servir a nuestro contribuyente para disímiles situaciones y disímiles oportunidades que le puede beneficiar esa firma digital. Estamos hablando que para solicitar la firma digital lo único que tiene que hacer el contribuyente es dirigirse a nuestras oficinas y allí solicitarla. Existen requisitos indispensables para esta firma digital. O sea, el primero es ser contribuyente. Usted tiene que estar inscrito en el registro de contribuyentes en la oficina de nosotros y una vez ser contribuyente, usted debe poseer un teléfono digital, o sea, un teléfono Android, un teléfono inteligente con sistema operativo Android. Luego que usted tenga este teléfono, usted debe de poseer también, digamos, tenemos transfermóvil en este teléfono y vinculado al transfermóvil una tarjeta en CUP, o sea, en moneda nacional para usted poder acceder a la firma digital. Cuando vaya a nuestras oficinas debe llevar un dispositivo USB, o sea, algo para... Una memoria. Puede ser una memoria, puede ser un teléfono. Usted debe llevar a nuestra oficina y llevar ya concebido la, digamos, la contraseña de ocho caracteres. O sea, que allí no tenga las condiciones, ya usted debe llevar la concebida con todos los requisitos que lleva, mayúsculas, minúsculas, puntos, etc. Una vez que usted cumpla estos requisitos, usted se persona en nuestra oficina y allí solicita la firma digital. El caso de la tarjeta que nosotros mencionábamos anteriormente, o sea, el transfermóvil y la tarjeta vinculada, es que no es gratuito totalmente el servicio, sino que cuesta 120 pesos que se aportan allí mismo por transfermóvil a la hora de hacer el trámite, la firma digital como tal. ¿Beneficios que tiene la firma digital con la ONAT? Muchos. O sea, son muchos beneficios. Todos los trámites que nosotros realizamos en nuestras oficinas, ya sean de forma personal o de forma, digamos, digital, usted puede solicitarlo con esta firma digital. Si usted va a solicitar una devolución de ingresos, el trámite que tenemos concebido hoy en día es personarse en nuestras oficinas, allí entregar la documentación pertinente. Bueno, usted puede solicitarlo entonces de la comodidad de su casa, de la comodidad de su centro de trabajo, o sea, teniendo esta firma digital. O sea, no tiene que ir a la ONAT, no tiene que hacer cola, aprovecha más el tiempo. Exacto. Los aplazamientos, las reclamaciones, todas, o sea, todos los trámites que realizamos en la oficina se pueden hacer de forma online con esta firma digital. Y muy importante, recordar a los contribuyentes que a partir de este año, todos los contribuyentes, tanto del régimen general como del régimen simplificado, deben presentar la declaración jurada. Usted puede presentar su declaración jurada con esta firma digital, de forma digital, o sea, vía online. Usted puede mandarla por correo electrónico, siempre y cuando la declaración jurada esté firmada digitalmente. O sea, que es un beneficio que tienen los contribuyentes en nuestra sociedad. Oye, Alexis, en la provincia hay un número importante de personas que han ido a solicitar la firma digital. Exacto. Como bien decías al principio, tocamos el tema aquí y la respuesta no fue la esperada por parte de nosotros, o sea, por parte de la oficina nacional. No acudieron en masa los contribuyentes a solicitar este servicio. Tenemos en la provincia más de 100 contribuyentes ya con firma digital, pero no es suficiente. Estamos hablando de un espectro de más de 5.000 contribuyentes que pueden solicitar este servicio. No, cuando usted compara de 5.000 contribuyentes, que es el potencial que pudiera solicitar el servicio, contra alrededor de 100, o sea, la cifra, el porciento es mucho menor. Es muy bajo. Entonces, no se corresponden los beneficios que te puede dar esta firma digital con lo que han solicitado firmas digitales. Y el país está caminando hacia, o sea, hacia esa digitalización. No solamente esta firma digital hoy funciona en la ONAP y te sirve para la ONAP, sino que ya se están emitiendo resoluciones y decretos para todas las demás entidades, o sea, implementen la firma digital también en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Alexi, por este tema que has traído al programa, un tema recurrente, pero que tiene una importancia capital para los contribuyentes que están asociados a través del trabajo por cuenta propia, las nuevas formas de gestión estatal para recibir todos estos beneficios de los cuales hablaba nuestro especialista. Te vamos a estar esperando la próxima semana. Seguimos en la revista, hacemos una pausa y de regreso tenemos más.